Dios bendiga a ese pueblo que está en la sintonía, que está ahí, amén, con cada uno de nosotros, amén, en este momento más maravilloso, el cual nosotros, Padre amado, podemos separar este espacio, ¿verdad? Si casi se puede decir, estamos aquí, amén, y estamos contentos porque cada día que Dios hace algo en este lugar, yo me alegro porque veo las cosas que Dios todavía está haciendo. Y ciertamente hay algo que no puedo obviar, y es que me acuerdo de lo que yo era antes, y veo lo que Dios está haciendo en mi vida ahora, y digo, no puedo cerrar mi boca. A la verdad que tengo que gritar a los cuatro vientos la grandeza que el Padre ha hecho conmigo. Así que, estamos contentos, así que, quiero que, amén, ese pueblo lindo que está ahí en la sintonía, saludarlo de una manera especial en esta hora, por el nombre de Jesucristo. Estamos contentos por lo que Dios está haciendo, amén, ya que hoy el mensaje que Dios nos ha traído en esta hora, nos ha preparado en esta hora, va a ser de bendición. Amén, quiero testificar algo bien lindo, el mensaje que el Padre nos ha entregado en esta hora, es un mensaje que, amén, el Padre nos ha entregado, saludos a mi hermana, amén, Julian Alvarado, que está ahí en la cabina con nosotros, amén, está ahí escuchando y hablando con la locutora. Así que, el mensaje que el Padre en esta hora nos ha traído, yo quiero que usted preste atención, porque es uno de los mensajes que, que yo puedo decir con libertad, amén, que, que ahí es que tú ves la grandeza de Dios. Son de estos mensajes que tú testificas, son de estos testimonios que tú hablas y cuentas a la gente, porque, porque viste la mano de Dios obrando en tu vida, porque viste la mano de Dios obrando a tu favor. Y, 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 y eso es lo que ciertamente en esta hora, yo quiero hablar contigo. Amén, gloria en nombre de Jesús. Poderoso es el nombre de Jesucristo. Eso es. Eso es. No se ha escuchado ahorita, pero ahora se escucha, así que, me dicen cómo está todo corriendo ahí, amén, para fluir con libertad. Está todo corriendo bien, amén. Así que, vamos a comenzar esta poderosa palabra. Y yo quiero que me acompañen en esta hora, en el libro, amén, de Josué, capítulo número 2. Libro de Josué, capítulo número 2. Glorio en nombre de Jesús. Quiero traer esta, esta palabra, la cual el Padre me ha entregado en esta hora. Así que, saludamos a ese pueblo que está, amén, en YouTube, en Facebook, a través de la aplicación, a través de Roku TV, a través, gloria al Señor, de, de, de la radio, en el 91, 91.9 FM, amén, gloria al Señor. Así que, quiero rápido saludar aquí a, a los que están en, en Facebook. Iris Andújal, está ahí en sintonía. Así que, Dios te bendiga mucho, guerrera del Señor, Corales López, está, eso es, mi hermanita. Dios te bendiga mucho, que, que lindo poder verte ahí, amén, conectada. Para mí es un privilegio que puedas, puedas estar ahí, amén, escuchando palabras de Dios. Fuerte abrazos, sabes que te amo, te aprecio a ti, tu hermosa familia. Mi hermanita del alma, Corales, Dios te bendiga mucho. Amén, eso es. Iris, escucha bien, eso es. Y ahora sí me dice, así que, gloria al Señor, Mariluz Santas, también está ahí en sintonía. Amén, en YouTube, en Facebook, en la aplicación, en la radio, en Roku TV, tanto en Lava Lábalo. Así que, quiero saludar a mi hermana, Mela de Calderón, que está en el chat de YouTube. Dice, Dios te bendiga, HR, amén, mi hermana, mi hermana del alma. Dios te bendiga mucho, guerrera, para adelante, en el nombre de Jesús. Mariluz Santas, otra vez, está acá en el chat de YouTube, otra vez. Dios te bendiga, hermano, compartido, eso es. Compártelo y ayúdame a ser de bendición a las vidas que necesitan escuchar esta palabra. Bajo el tema, el Dios, el Dios que pelea por ti. Dios trabaja a tu favor. Ese es el tema de esta noche. Dios trabaja a tu favor. Escucha esta palabra que está en el libro de Josué, capítulo número 2. Que dice así, a la gloria del Dios Padre, Hijo Espíritu Santo y la iglesia que espera a Cristo. Dice, amén. Segunda, amén. Segundo capítulo del libro de Josué, versículo número 8. En adelante, dice así. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el terror, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado. Escucha bien esto. Por causa de vosotros. Verso 10. Porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Oc, a los cuales habéis destruido. Escucha bien esto. Oyendo esto, han desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre, alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de la cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida a mi Padre, a mi Madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron. Vuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Wow, qué lindo. Padre eterno que estás en los cielos. Qué linda tu palabra, Señor amado. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Escucha esta palabra bien como dice. Amén, porque yo quiero comenzar ya testificando esto sobre el Dios que pelea por nosotros. Amén. Dios trabaja siempre a nuestro favor. Y quiero testificar esto rápido porque de ahí es que emana, de ahí es que sale, ¿no? Este mensaje el cual el Padre me ha entregado en esta hora. Y durante todo el día estuve meditando en este suceso, el cual experimenté en este día de hoy. Y pude, amén, contentarme con mi hermano, amén, de las grandezas que el Padre hace con cada uno de nosotros. Escucha bien esto. Gracias, Jesús. Dios trabaja a tu favor. Dios trabaja a mi favor. Y ciertamente cuando nosotros vemos las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros. Podemos darnos cuenta que siempre Dios está pendiente a sus hijos. Dios siempre está pendiente a la necesidad de sus hijos, de sus hijas. De aquellos que le temen, de aquellos que quieren agradar en todo tiempo su nombre, su poderío. Alma mía, alaba al que vive. Y yo quiero dejarte saber una cosa muy importante, amén, porque cuando nosotros vemos que cuando nuestro Dios pelea por nosotros, nosotros podemos descansar en su paz. Podemos descansar en un eterno, amén, suceso en la cual nosotros podemos descansar nuestra mente. Cuando nosotros sabemos que Dios pelea por nosotros, nosotros podemos, amén, quedarnos en un momento, podemos quedarnos en cierta manera en un descanso, sabiendo que nuestro Padre está en control de toda nuestra situación. Y hay veces que veo la decadencia del pueblo en desespero porque no ven quizás el respaldo de Dios en el momento en el que ellos lo quieren ver. Y ciertamente Dios trabaja como Él quiere. Dios trabaja como Él le plazca y Él hace las cosas, amén, como mejor le parezcan. Pero sabes que nosotros, la iglesia, simplemente tenemos que confiar en lo que Él ha prometido en nuestra vida. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, cuando clamamos al nombre de Jesucristo, cuando clamamos al nombre de Jehová, amén, nos resta únicamente esperar en su respuesta, sea tarde o sea temprana. Mi corazón no se desmaya porque esperan, anda, Jehová, gracias, en la respuesta que estoy esperando del Padre. 787-270-2834 Dios trabaja a tu favor, Dios trabaja a favor del pueblo, Dios pelea a nuestro pleito, a nuestra batalla. No hay nadie, amén, que esté confiando en Dios, que haya sido desamparado en ningún momento. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Aquel que nos llamó, siempre obtendremos el respaldo de Aquel que nos llamó a darle lucha, a hacer la obra, la cual nos fuimos nosotros enviados. Y yo recuerdo, amén, para entrar en esto que quiero testificar, que es por lo que quiero traer este mensaje, que esta mañana cuando me levanto, amén, empiezo a hacer unos quehaceres en mi casa, trabajando unas cosas, amén, verdad, en mi trabajo, verdad, ministerial, haciendo unos videos, enviando unos archivos. Estaba haciendo unas cosas en el estudio y recuerdo que cojo mi maleta, cojo mi computadora y salgo a hacer una diligencia, amén, que necesitaba hacer, para los que no saben, estamos, amén, a punto de estrenar lo que es la película que hemos recientemente filmado, Dios lo hizo, así mismo se titula la película, Dios lo hizo. Sale este 25, amén, de mayo, ahora este sábado que viene, amén, con Dios por delante. En nuestro canal de YouTube, recuerda suscribirte a H.R. Film oficial a las 5 de la tarde, se estrena esta película, Dios lo hizo. Un testimonio poderoso en la cual mi hermano Michael Calmona, ahora pastor de su iglesia, amén, de su iglesia, no, nos cuenta la historia de cómo fue que este hombre del narcotráfico, amén, sale a predicar a las vidas que están perdidas. Gloria en nombre de Jesús. Cómo este hombre que estaba perdido en el mundo, en el narcotráfico, delincuencia, asesinato, pistolas, drogas, amén, toda esa delincuencia y Dios lo rescata de ese mundo, amén, a predicar su palabra. Escucha bien esto y compártelo porque va a ser, amén, de bendición a tu vida. Aleluya, gloria al Señor. Escúchate esto y recuerdo que estábamos haciendo los trámites para inscribirla, ¿no? Porque esto es un procedimiento, esto no se hace así a lo loco, como decimos nosotros en el campo. Acá cuando se hace una cosa, una obra de arte, ¿no? Como se le puede quizás entender, se tiene que llevarla a registrar, hay que hacer unos permisos, hay que hacer un procedimiento. Y todo esto conlleva un proceso, amén. Y recuerdo que esta mañana salgo con mi hermano Michael, amén, a las oficinas del gobierno de Puerto Rico. Creo que era a las oficinas de Estado, algo así, no recuerdo muy bien. Y salimos, ¿verdad? Hacemos las diligencias, compramos todas las cosas necesarias, firmamos los papeles, abogados, etcétera. Todo este procedimiento. Y estamos allí y nos faltaba, amén, unos pendrides al ábaro. Son estas piecitas pequeñas donde tú guardas información con un disco duro. Un pendrive pequeño de eso de lo que tú pones fotos, pones videos, pones música, de lo que tú usas para almacenar ciertos archivos, amén, tecnológicos, para que puedas entenderme. Y había que hacer dos copias. Recuerdo que yo no tenía ninguna de las dos copias. Estaban todos los papeles, estaba la firma del abogado, estaba el sello, estaban todas las cosas listas. Simplemente faltaban dos copias para registrar esta película, amén, en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Gracias, Padre, por el nombre que me lo acordaste. Y recuerdo que esta persona que se me acerca, la cual nos estaba, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Atendiendo con el Señor para hacer lo propio, ¿no? En registrar todo esto y llevar el procedimiento. Me dicen, necesito dos copias por separada de la película, la cual yo no tenía. Y yo pensaba que se me iba a perder el día, pensaba que iba a ser puesta arriba, que había que sacar otra cita. La película iba a estrenarse ahora este fin de semana. Y yo decía, estoy en contra del reloj padre amado. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque no tengo ahora en la mano la facilidad para poder entregarle lo que me está pidiendo. Y recuerdo que una persona que trabaja con ella se le acerca y empieza a decir, no, no se va a poder, porque esto, porque lo otro. La cuestión es que yo empecé a ver un panorama negativo en medio de todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar. En aquella oficina, en aquel lugar donde estábamos reunidos. Aleluya. Y recuerdo que esta persona a la cual estaba haciendo todos los trámites, se me acerca y me dice en un acto sumiso. Tranquilamente me dice, tranquilo Irán, vamos a hacer una cosa. Tráemelo mañana y yo no te voy a hacer cita. Y pasa por mi oficina a las 8 de la mañana y no te preocupes. Y yo empecé a ver cómo Dios estaba obrando en medio de la situación. Y mi hermano Michael me decía, tranquilo Irán, que Dios está en control. Y porque, porque sabes una cosa, él me decía, Irán, sabes una cosa. Esta mañana cuando yo salgo de mi casa, yo le presenté a Dios en oración todo lo que íbamos a hacer. Y yo le decía a Dios mío, mira lo que vamos a hacer. Vamos para tal lugar a hacer tal cosa, pero todo va a ser para glorificar tu nombre. Toma tú el control. Y yo creo que cuando nosotros por las mañanas nos levantamos, amén, y le dedicamos el primer segundo de nuestro día con nuestro respiro al Padre que nos creó, nosotros tendremos la victoria el resto del día de lo que nos queda. Porque cuando nosotros le damos el primado a Dios, siempre Dios se encarga de pelear por vosotros. Y vosotros estareis tranquilos, la Biblia lo dice, que Jehová peleará por vosotros y vosotros estareis tranquilos, aleluya. Y que sucede que cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en medio del papeleo, filmando aquí, filmando allá, ponchando aquí, ponchando allá, en todo ese, ¿verdad?, ese, ese, ese documentaciones por aquí, por allá. Recuerdo que es que esta persona se me acerca y me dice, Irán, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, Irán me dice. Vete, aunque la cita ya se te va a pasar porque ya mira la hora que hizo por cita y había otra gente que estaban esperando detrás de mí para ser llamado a hacer quizás lo mismo u otras cosas. Me dice, sabes una cosa, no te voy a pasar el turno, quédate aquí sentadito. Vete y cómprate los pendrides y eso. Ven acá otra vez, en la computadora, pasa los archivos de donde tú los tienes en tu computadora. Amén. Y yo voy a esperar a que tú los pases y me los entregues. Así lo hicimos. Recuerdo que mi hermano Michael fue allí a la tienda más cercana, compró unos pendrides, los trajo de vuelta. Gracias por mi hermano, por la paciencia que tenía. Yo estaba desesperado, pero ¿sabes qué? Hoy, hoy aprendí algo bien terrible. Es cuando nosotros le dedicamos nuestras, nuestras, nuestro día al Padre que está en los cielos. Cuando nosotros, la iglesia, anda, quima, soja, maya, yo siento al Padre en esta hora. Cuando nosotros, aprendí algo bueno hoy. Y es que cuando nosotros, amén, le dedicamos nuestro día al Padre, nosotros no tenemos por qué descontrolarnos. Nosotros no tenemos que por qué desenfocarnos. No, mantén el control, mantén la confianza, la esperanza de que el Padre que está en los cielos peleará por vosotros. Siempre te va a dar la victoria, Dios mío. Aunque el diablo se levante, aunque, porque mira que, mira que se han levantado gente en contra de este proyecto. Pero ¿sabes una cosa? He aprendido en el proceso, he aprendido en el trayecto. Es cuando algo, Jehová lo levanta. No hay diablo que lo pueda tumbar al suelo. Vamos. Es cuando Jehová abre su boca para bendecir. No hay diablo que pueda abrir la boca para maldecirte. Vamos, Dios mío. Es cuando Jehová pone gente en medio de ti para bendecirte. No hay diablo que pueda echarte una maldición. Aleluya. Mira, yo he aprendido que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús y depositamos toda nuestra confianza en aquel que nos llamó a la luz admirable. No hay saeta de Satanás que pueda hacernos fuerza. No hay saeta del diablo que nos pueda hacer, amén, fuerza contraria. Cuando nosotros confiamos en aquel que nos llamó, nosotros tendremos la victoria. Y recuerdo que esta señora, usada por Dios, fue algo bien lindo, hermano. Mi hermano Michael, amén. Puedes testificar y puedes desmentirme ahí si está en el chat. No sé si está ahí conectado. Amén. Pero sabes una cosa, cuando nosotros nos dimos cuenta de la situación de lo que estaba pasando y Michael me decía, guerreros, la verdad es que estamos aquí ahora mismo sentados en una oficina del gobierno. Y estamos siendo tratados como si los ángeles estuvieran alrededor de nosotros. Yo siento que la presencia de mi padre está en este lugar, en esta oficina, Dios mío. Y yo sentí el respaldo de mi padre en todo tiempo, en aquel lugar. Que aunque el enemigo quiera levantarse, yo veía como los ángeles de Dios, amén, habitaban en el lugar y nos ayudaban a que todo fuera, amén, conforme a como nos habíamos planificado. Porque hasta en las cosas más mínimas, Dios se mete, hasta en las cosas más simples, el padre, amén, está dispuesto a trabajar la petición tuya. Hasta en lo más simple, Dios se mete para que las cosas que tú quieras hacer, amén, te salgan como tú quieras. 787-270-2834 270-2834 es el número de llamar en esta hora. Dios trabaja a tu favor. Dios trabaja a tu favor, iglesia. Dios trabaja a tu favor. Lo lindo del caso es, lo lindo del caso es, iglesia, que cuando nosotros, cuando nosotros salimos de aquella oficina, que ya habíamos hecho todo el procedimiento, el protocolo, habíamos pasado todo el proceso, de llenar los papeles, de entregarle las copias, de hacer todas estas cosas que eran necesarias, antes de salir, mi hermano Michael le dice a la persona, a la señora que nos atendió, muy amable ella, le dijo, gracias por hacer posible que esto sea posible. Y ella le contestó, si no nos ayudamos nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Dándonos a entender que nosotros, nosotros como humanos, nosotros como gente de sociedad, tenemos que ayudar a nuestro prójimo en todo tiempo. Pero mi pregunta es, ¿quién estaba utilizando a esa mujer? Vamos, no era el profeta, no era un evangelista, no era pastora, era una mujer común y corriente, amén, que estaba siendo usada por Dios para que la obra que Él puso en nuestras manos siguiera hacia adelante. Para que la obra que Dios puso en nuestras manos siguiera hacia adelante. Wow. Gracias Jesús. Saludo a mi hermano Enrique Encenteno que está ahí, amén, en sintonía. Mi hermano Enrique, Dios te bendiga mucho. Saira Río, dice Dios te bendiga, Guerrero, amén, Dios te bendiga mucho. Hacia adelante en el nombre de Jesús. Yamila Santo, mi hermanas, Dios te bendiga mucho. Yamila, a ti tu hermosa familia, hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén, eso es. Nayomi también está por aquí en sintonía. No doy en nombre de Jesucristo. Nayomi, eso es. ¿Qué pasó ahí? ¿Se fue? Vamos, vamos. Amén, eso es. Kiomara Prisida también está en sintonía. Dios te bendiga mucho. Hacia adelante en el Señor, eso es. Yudianaliz también está en sintonía. Dios te bendiga mucho. Amén, Dios te bendiga. Hermano, amén. Dios te bendiga mucho. Irán Pantoja está ahí en sintonía. Dios te bendiga mucho. Hacia adelante en el nombre de Jesús. Mi hermano y Pastor Irán Vega, Tocayo. Dios te bendiga mucho. Amén. Nos gozamos con todo lo que Dios está haciendo. Eso es. Amén, eso es. Gloria al Señor. Poderoso es mi Dios. Gloria a Dios. Se siente una presencia terrible. Eso es. Amén. Dios te bendiga mucho. Hermana Cora, te amo mucho. Guerrera. Emmanuel Rey está en sintonía. Mi hermano Emmanuel. Así que Dios te bendiga mucho. Gloria al Señor. Eso es. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice. Mira lo que nos certifica Edi. Dice. Esta semana experimenté un derrepente de Dios cuando pensé que ya no había más. No había más nada que hacer. Pero Dios había dado una palabra una semana antes. Es hermoso ver cómo Dios trabaja a favor de nosotros. Wow. Eso es. Amén. O sea. Se supone que la iglesia. El cuerpo de Cristo. Que conoce el poder de Dios. Que sabe cómo se mueve Dios entre nosotros. Tengamos una confianza. Tengamos una confianza plena en lo que vamos a recibir de parte de Dios. Porque como siempre digo. Porque como siempre digo. Escucha esto. La palabra de parte de Dios. Es que fue Dios el que me la dijo. Porque lamentablemente el hombre promete pero no cumple. El hombre empieza pero no termina. El hombre hace tantas cosas. Amén. Pero siempre queda todo inconcluso. Pero cuando Jehová. Amén. Es el que te habla. Cuando papá. Es el que te promete. Cuando Jehová. Es el que te abre. No hay diablo que pueda cerrar la puerta. No hay diablo que pueda meterse en el medio. Porque sabes una cosa. Cuando Dios establece algo en el mundo espiritual. Amén. A sí mismo. Es que se va a ejecutar. No hay nada. No hay hombre. No hay palabra. No hay nada negativo que se meta en eso que Dios dijo. Y que estableció para tu vida. Lo vamos a recibir. Y por eso Dios en esta noche está diciendo. Yo peleo por mi iglesia. Dios está en control de la situación. Wow Dios mío. Samalcu y Tamán Solema. Mi hermano Michael en medio de los trámites me decía. Irán tranquilo. Dios está en control. Padre está en control. Me decía. Y yo se espera. Le estoy diciendo que esta mañana. Aprendí algo lindo de Dios. Experimenté algo poderoso de parte de Dios. ¿Sabes qué? Porque muchas veces yo he visto como Dios pelea a mi favor. Muchas veces yo he visto como Dios obra a mi favor. En mi casa. En mi familia. En el ministerio. He visto de muchas maneras como Dios también se mete en las cosas que nosotros estamos experimentando. En nuestras dificultades. En nuestros tiempos difíciles. En nuestra inquietud. Y yo veo como Dios se mueve. Se glorifica, ¿no? En nuestra vida. En nuestro pleito. En nuestro problema. Y he visto la mano de Dios obrar a mi vida. Y obtener la victoria. Pero esta mañana fue algo diferente. Esta mañana fue algo distinto. ¿Por qué? Porque cuando yo veía que todo estaba marchando mal. Yo al mismo tiempo podía ver como Dios ordenaba todas las cosas. Te estoy diciendo que así mismo como es detedioso a veces meterse meterse en la oficina de la licencia. En el sexo. Detedioso. Que a veces va y te dice, no, te falta un papel y vas otra vez. Y te dicen, no, ahora tienes que traerlo impreso. No, que tienes que buscarle este sello. No, que ahora tienes que buscar cinco pesos. No, que ahora tienes que darle dos vueltas a la casa. Alábalo. No, te faltó venir caminando con las manos y con los pies para arriba. Así detedioso como a veces es para hacer los quehaceres, ¿verdad? Como hombres de sociedad que tenemos nuestros documentos al día. Las cosas que tenemos que hacer. Así mismo también era esta situación. Pero cuando yo entra a esa oficina, Marilu. Yo veo la mano de Dios obrando a favor de lo que se estaba haciendo allí. En mi desespero. Vamos, que no te voy a negar. Entonces, te estoy diciendo que aprendí algo nuevo esta mañana. Experimenté algo poderoso de parte de Dios. En mi desespero. Porque te estoy diciendo que tenemos este proyecto que se estrena ahora el 25 de este mes. Ahora este sábado, 25 de mayo. A las cinco de la tarde se estrena esta película. Dios lo hizo. Se estrena ahora. Y estamos en contra del reloj porque tenemos que registrarla antes de que se haga pública. Por eso de que quieran quizás ver al diablo meterse y robarnos la autoría. Y que no, yo fui el que la hice cuando el hombre no hizo nada. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que registrar a nuestro hombre como que somos los autores y propietarios de este proyecto. Entonces, yo estaba en un desespero porque tú sabes el trabajo que nos costó hacer eso. Sabes las vidas que fueron arrebatadas. Amén. En esa película. En la vida real. Tres vidas le costaron. Amén. Hacer esta película. Tres personas que lamentablemente aún no están en la tierra. Que fueron parte de esa película. Amén. Hubieron, hubieron. Fue mucho sacrificio. Y que todo se botara por la borda para abajo. Y eso no puede ser. Dios mío, mete tu mano. Y entré ciertamente en un desespero porque no había la manera de poder resolver el dilema que teníamos. Pero Dios estaba en control. Dios mío. Mira, sabes que a veces, Dios mío. A veces nosotros esperamos, Marilu, que Dios nos respalde, que Dios nos hable, que Dios nos amén, salga en nuestra defensa. A través del pastor, a través del evangelista, a través del profeta, a través del siervo más usado. Pero, ¿sabes qué? A Dios le plaza usar a quien sea. A Dios no le interesa si tiene que usar. Mira, si no es una bura. A Dios. En Dios no hay límites para que nosotros experimentemos su respaldo. Y yo veía como aquella, aquella persona que Dios estableció y la puso allí. En ese momento, yo no sé si la transformó para nosotros. Yo no sé si Dios, si ella siempre es así contra el mundo. Yo lo que podía ver era su paz y la tranquilidad que me transmitía. Mi hermano Michael me decía, tranquilo, y gran padre está en control. Y yo me llevé una experiencia grandísima. Porque cuando nosotros estamos bien delante de Dios, cuando tú buscas agradar a Dios de todas maneras que puedan ser posibles. Dios, créeme, que va a ser hasta lo imposible por respaldarte. Y Dios. Dios está en control de las cosas, iglesia. Porque Dios trabaja a nuestro favor. Dios pelea a tu favor. Y eso es lo que Dios nos enseña en esta noche. Ahora, ¿por qué leí esta palabra? Porque básicamente fue lo que me sucedió a mí. Dios envía a estos espías a Jericó a ver cómo estaba la tierra, a ver cómo podían atacarla, a ver cómo podían entrar con el ejército de Dios. Y envía a estos dos hombres. Y Rahab la ramera, también fue quien recibió a estos hombres. Y se escondieron ahí en su casa. Y los subió a el terrado. Y cuando, amén, los guardias de la ciudad que sabían que se habían metido en esa casa. Cuando fueron a preguntar a la ramera. La ramera dijo, no, no, aquí esta gente no está. Ellos entraron. Y yo dije, no, 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 aquí no pueden estar. Mira, que lo están buscando. Váyanse por otro lado. Y ellos cogieron y se fueron. Le están contando, ¿verdad? A los guardias. Y cuando se dejó la puerta, que se fueron. Ella subió al tejado. Y le dijo a estos hombres espías de enviados de Josué. Le dijo, mira, me dieron el tarjeto a buscarlo. Yo los guardé a ustedes. Yo espero que ustedes hagan algo conmigo también. Alábalo. Porque sabes que la historia hubiera sido distinta si esta mujer no los hubiese encubierto. Si no hubiese mentido. Una mujer que no le servía a Dios, que no temía a Dios. Pero que por lo que había escuchado de lo que Jehová había hecho en otros lugares. Empezó a temer. Decía, yo he escuchado que Jehová, el Dios de ustedes, amén, ha hecho esto, ha hecho esto, ha hecho lo otro. He visto como caen los reyes delante de ustedes. Porque Jehová es quien los respalda. Y así mismo yo sé que va a ser en esta tierra. Yo no quiero perecer. Y esta mujer. Por eso decía que hay veces que Dios usa gente que no son los que están a tu lado. Vamos. Me explico. No son gente que son evangelistas. No son maestros de la palabra. No son profetas ni maestros. No son tampoco pastores ni pastoras. Son gente que son los menos que tú te imaginas. Que son los que van a ser usados por Dios. Para darte una palabra. Para hacerte, Dios mío, llegar al otro lado. Para ser respaldado por Dios. Porque a Dios no le importa al que tenga que usar con tal de que su palabra se cumpla. Alaba a mi alma Jehová. Alaba a mi alma Jehová. A Dios no le interesa al que tenga que usar. A Dios no le importa al que tenga que usar para que tú. Ah, Dios mío. Para que lo que prometió en tu vida se cumpla. A Dios no le interesa al que tenga que usar para respaldarte a ti como hija. Como hijo de Dios. Como hombres, amén, ungidos, ungidas. Como regenerados que somos. Ahora por su sangre redimida. ¡Vamos! Y esta mujer. Y esta mujer. Fue la que Dios usó para esconder a estos dos siervos de Dios. Y que no fueran a ser encontrado. La Biblia dice que luego cuando pasan los tres días. Que se esconden en el monte. Amén, salen otra vez. Amén. Y hay un pacto, una promesa. Que esta mujer le dice. Acuérdense que yo los descubrí en mi casa. Para que no fuesen encontrados por los guardias que fueron a tocar a la puerta de mi casa. Yo quiero que ustedes hagan también misericordia conmigo. Y estos hombres, amén, así hicieron y sellaron el pacto. Y le dijeron, no te preocupes. Que como tú has hecho así con nosotros. Tú vas a alcanzar misericordia. En el versículo, amén, número, número, número 14 dice. Nuestra vida responderá por la vuestra. Si no anunciar es este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra. Nosotros haremos contigo misericordia y verdad. A veces nosotros pensamos que Dios no está en control de la situación. Pero Dios está esperando, amén, a que nosotros le pidamos que nos respalde. Siempre y cuando nosotros estemos bien delante de Dios. Dios espera de nosotros que le pidamos. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce la situación. Dios sabe todo eso. Pero en muchas ocasiones Dios quiere que nosotros le clamemos. Esta mañana. Me acuerdo que me levanto en la mañana temprano. Y orando al Padre. Le presento mi día. Y le presento este proyecto. Le dije Dios mío mira donde vamos nosotros. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Yo necesito. Que tú te glorifiques en ese lugar. Que tomes el control. Porque necesitamos la victoria. Cuando nosotros le presentamos nuestras peticiones a Dios. Dios nos respalda. Porque Dios siempre. Mira. Dios es tan bueno. Dios es tan maravilloso. Que lo que Él espera de nosotros. Es que le pidamos para Él moverse a nuestro favor. Dios. El poder de Dios es tan ilimitado. Que es lo que quiere glorificar ser tu vida en la mía. Muéstrale a Dios. ¿Cuál es tu preocupación? Muéstrale a Dios. ¿Cuál es tu pelea? ¿Tu pleito? ¿Cuál es tu necesidad? Para que tú veas como Dios se glorifica. Dios trabaja a tu favor. Osterivo la victoria. Y yo voy a enseñar aquí. Estamos en vivo. Y yo les quiero mostrar la evidencia. El respaldo de Dios. Este documento que ustedes ven aquí. Es el documento que se entrega en las oficinas del Departamento de Estado. Cuando tú registras algo a tu nombre. Y aunque todo parecía que no iba bien. Aunque todo parecía que no iba a salir conforme a como yo lo veía planificado. A como yo lo veía. Aunque todo parecía que no iba a salir como lo esperábamos. Me llevo a una sorpresa de Dios. Porque Dios siempre tiene gente para apelar por nosotros. Y vuelvo y lo repito. A Dios no le interesa el que tenga que usar para que lo que nosotros le estemos pidiendo. Lo obtengamos para que nuestra batalla la podamos ganar. Hay veces que pensamos que no va a funcionar. Hay veces que nos metemos en ese pensar de negatividad. Que pensamos que ya todo se acabó. Que ya todo se terminó. Que ya no hay remedio. Hay veces que nos desesperamos en medio de la oscuridad. Pero en medio de la oscuridad. Es que emana la luz del Espíritu. Que está sobre nosotros. Yo quiero que tú medites en esta palabra. Yo quiero que tú reflexiones en esta palabra. Yo quiero que tú, amén, pienses en este mensaje. Y que digas, wow, a la verdad que cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios. Él está a la disposición de pelear por nuestra pelea. Pelear por nuestro pleito, pelear por nuestra preocupación, por nuestra inquietud. Hay cosas que nosotros las tenemos que hacer. O hay cosas que Dios las hace. Y esas son las cosas que tú tienes que decirle. Nunca te olvides de presentarle tus planes a Dios. Porque hay veces que nosotros, como niños pequeños, empezamos a patalear, a repumpuñar. Dios mío, ¿por qué tú no haces esto? Dios mío, ¿por qué tú no haces lo otro? Ah, que mira lo que yo quiero hacer. Pero ¿en qué momento tú le presentaste al Padre ese proyecto? Es cuando nosotros vemos el respaldo de Dios, cuando le presentamos nuestros proyectos. Es tiempo, iglesia, de que reflexionemos en el poder de Dios, en lo que Dios es capaz. No minimicemos el poder de Dios porque la Biblia dice que Él es omnipotente. O sea, que su poder es ilimitado. Amén. La Biblia dice que Él es omnisciente, que Él puede saber lo que nosotros pensamos. La Biblia dice que Él es omnipresente, que Él está en todas partes. Y si Él tiene esas tres cualidades, dime que lo puede detener. Dime qué cosa lo puede parar. Amén. Porque cuando Jehová se mueve a favor de su pueblo, no hay nada, no hay muralla ni montaña que pueda detener lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Punto. Y se acabó. Así es, papá. Así es, papá. Así es el Padre que nosotros le servimos. Así es el Padre que está en los cielos. Así es, Dios mío. Así es el Padre que está, a ver, peleando por nosotros. Una vez más, yo te digo. Confía en lo que Dios te prometió. Si Dios dijo que lo iba a hacer, confía en su promesa. Porque Jehová, cuando abre su boca para bendecir a su pueblo, su pueblo recibirá la recompensa. Dios trabaja a tu favor. Así que, quiero saludar por aquí. Amén. Luigi Lebrón está ahí en sintonía. Iglesia Pentecostal, tesoro de rey, está también en sintonía. Javier González dice, eso es. Amén, amén. Dios te bendiga mucho. Blanca Vargas también está en sintonía. Amén. Pero el Señor, así pensamos, nos pasa eso. Eso es, amén. Pero el Señor, está el pastor Javier González. Amén conectado. Está ahí, amén, gozándose de esta palabra. Pero el Señor, así que, yo creo que Dios ha sido más que claro en esta noche. Y nos ha traído esta palabra, amén. Para que reflexionemos. Mi hermana Carmen Concepción está en sintonía. Elche Hernández. Jaime Castillo también está en sintonía. Amén. Eso es. Deja tu petición y nosotros vamos a estar orando por ella. Para que Dios sea glorificado en todo tiempo. Recuerda esto siempre. La Biblia dice en Isaías 41.10. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Ayudaré. Sí. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Escucha bien esto. Lo voy a repetir y con esto nos vamos. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Dios, te fortaleceré. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí. Te sostendré con la diestra de mi justicia. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria. Te adoramos, Señor amado, porque tú eres maravilloso. Y para siempre es tu misericordia. En esta hora, Padre amado, yo te pido que tú bendigas a todos los que están ahí en sintonía. Dios amado, a todos los que han presentado sus peticiones para que tú seas, amén, obrando en cada una de ellas conforme a tu perfecta voluntad. Dios mío, amado, te pido que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas respaldando, que tú nos sigas ayudando, amado mío, a poder establecer las palabras que tú nos diste, Dios mío, en este lugar. Y que podamos nosotros multiplicar nuestros talentos y que en todo tiempo podamos nosotros recibir y sentir el respaldo tuyo, Dios mío. Que aún en medio de la tristeza, que aún en medio de las batallas, que aún en medio de la guerra, Padre amado, nosotros podamos sentir la confianza. De que Jehová, Dios amado, tú estás con nosotros peleando la buena batalla de la fe, porque Jehová pelará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo me siento tranquilo, Dios mío, porque sé que tú peleas a favor de tu pueblo, Señor amado. Gracias una vez más, Señor amado, por esta palabra que has depositado en nuestro corazón, Señor amado, para el deleite de tu pueblo. Te pido, Dios mío amado, que tú seas bendiciendo, que tú seas respaldando, que tú seas, Dios mío, ayudando a todo ese pueblo que está en sintonía a través de Facebook, de YouTube, de la aplicación de Roku. A través de la radio 91.9 FM, Vega Alta. Padre amado, que están escuchando quizás ahora y se sienten desamparados, se sienten, Dios mío, decaídos, se sienten que no pueden más, Dios mío, sin fuerza. Pero Jehová, tú estás ahí en control de la situación. Tú estás, Dios mío, ahí respaldando a tu pueblo. No desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo, donde quiera que vayas. Aleluya. Gracias, Padre amado, una vez más. Nosotros siempre te daremos toda la gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Recuerda que este fue tu programa. Esperando al que regresara con tu hermano y amigo, Irán Rivera, todos los martes de 9 a 10 de la noche, a través de Salvos por Gracia TV, Facebook, YouTube, Instagram. Estamos también en Roku. La aplicación, si no la has descargado, te recomiendo que la descargues. Hay música, hay palabras, hay videos, hay predicaciones, está la Biblia. Está llena de tanta bendición que el que no la tenga descargada se la está perdiendo. Así que te recomiendo ahora mismo, corre ahora en tu iPhone y busca donde tú vas a las aplicaciones en App Store y escribe Salvos por Gracia TV. Descárgala. Si tienes Android, ve al Play Store ahora mismo, escribe Salvos por Gracia TV. Si tu teléfono o tu televisión es Roku, ve y descarga también la aplicación. Aleluya. Yo sé que todo esto va a ser de bendición a tu vida. Porque el tiempo que estamos viviendo es malo y solamente en Cristo Jesús obtendremos la victoria. Así que más nada que decir, recuerda esta palabra siempre. Que Jehová siempre perdonará por vosotros y vosotros es Padre tanquilo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ha culminado tu programa esperando al que regresará. Todos los martes de 9 a 10 de la noche a través de Salvos por Gracia TV. Si quieres dejar tu petición o que oremos por ti, llámanos al 787-270-2834 o déjanos un mensaje de texto al 787-445-3432. Adiós. Sea la gloria.